¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos a otro nuevo gameplay del maravilloso, por decirlo algo, Resident Evil 7 Biohazard. Y aquí estamos en una zona segura, resbordándonos de Jack, que en el capítulo anterior nos seguía. ¡Qué raro! Todo el rato siguiéndonos el Jack Baker este de los huevos. Y está allá afuera, esperándonos en algún sitio. También en el capítulo anterior conocimos a los holomorfos, esos bichos petroleros negros asquerosos. Que bueno, que con tiros en la cabeza parece que se pasa bien. Y ahora tenemos una escopeta aquí rota, que supongo que es para conseguir la escopeta no rota, la que da tiros de verdad. Así que bueno, vamos a intentar salir de aquí sin que nos pille Jack. A ver si podemos. Venga, vamos allá. ¿Dónde estará? Está por aquí. Hostia, hostia. Hostia, se va para allá, chaval. Me está esperando ahí el capullo de mierda. Hostia, hostia, hostia. Le tengo que esquivar, macho. Que no entro aquí, que no entro aquí. ¿Dónde está? ¡Jolines! Venga. Vamos, pasa de largo, copón. Esta. Es que no sé qué hacer. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Está aquí al otro lado? ¿Tengo que llegar? Hostia, hostia, hostia. Nada, nada, me va a dar el día, ¿eh? Está en la puerta para que... está esperando a que pase yo. Y yo creo que no hay forma de subir por otro lado. ¿Por qué no viene para acá? Venga, tranquilo, Gorka. Estoy por que me vea y salí corriendo para que me siga. ¿Qué haréis vosotros? Ahí sigue el cabrón. Soy un anciano, hijo. No puedes con un anciano. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Venga, venga. Sigue ahí. No puedes esconderte de mí. Está detrás mío. Le oigo. Uy, me voy a la escopeta. Escopeta reta. Ya te vendrá. Carga, carga. ¿Cuántas puede cargar? Cuatro, ¿no? Bien. Oh my God. Bueno. Misión cumplida. Vamos arriba porque en la huida última me dejé sin mirar una habitación. A ver. Que no esté por aquí, por favor. Esta es la serpiente que no tenemos. Aquí en esta de aquí. Como vino el notas, no me dejó revisar todo, ¿ves? Munición, ¿de qué? Las verdes que son, de escopeta. Nada. Esto lo leí. Querida señora Baker, como se encuentra últimamente, ha pasado bastante tiempo desde su última revisión. Lo escribo para comunicarle que termina de analizar su radiografía. Esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de moho. Las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionados con su desarrollo. Si los síntomas se deben a un parásito fúngico, debe ser eliminado cuanto antes. No quiero asustarle, pero estoy muy preocupado por su salud. Por favor, vengan al hospital tan pronto como esta carta. Como médico sí, yo les recomiendo encarecidamente que nos deje realizar más pruebas. Crawford Land, Hospital General Duby. Muy bien. Está por abajo, macho. A ver si por aquí hay alguna plancha. Fluido químico. Oh, guay, ay. Pero nada, he dejado... He dejado las pólvoras allí. Bueno, pues... Estoy aquí, munición por pistola. Algo más. La dentadura, esta carta... Estoy cansado de perseguir el patio, todos estos imbéciles. Esta ya la habíamos leído, que es que está escondida en el reloj, que ya lo cogimos. El libro, la sala de recreo y la sala de disecciones, que todavía no hemos ido, que está abajo. Y las dentaduras, qué asco. Y esa dentadura que la cogí, muy bien. Y que le falta un diente. Vale. Y yo creo que no hay nada más por aquí. Bueno, vamos abajo otra vez. A ver si no nos encontramos al Notas. Y de aquí yo creo que ya revisé todo. Sí. Aquí todo. Vamos por aquí. Ahora tengo que bajar. ¿Y por dónde bajo? Esto que está cerrado. ¿Por dónde se bajaba? Ah, por la puerta del escorpión. Hay que bajar al recibidor. Vale, vamos por aquí. Ahora es el Jack de los huevos. ¿No estás por aquí, Jack? Vamos a entrar por aquí. ¿Cuántas cabezas hay? Dos. Me falta una. Bueno, ya llegamos aquí a la zona otra vez esta de aquí. A ver, el mapa. Por aquí es donde llevábamos. A ningún lado. A la parte de aquí. Bueno, cuando me salga uno de estos ahora... Esto ya lo habíamos visto. Esto no podemos entrar. Ah, por aquí debemos entrar. Ah, vale, vale, vale. Es ese ruido asqueroso. Esto es la entrada. ¿Puedo bajar por aquí? Dice que viene esta secreta. Que si hacemos en el baúl. Vamos a coger... La pólvora. Y vamos a mezclar la pólvora. Igual no, ¿eh? ¿Cuántas balas tengo? 28. Sí, mejor esto. Y ahora esto lo dejamos aquí. Vale, lo podía haber hecho antes. Vale. Vamos a bajar... A esta zona que es... Sanguestiosa, no. Lo siguiente. Qué poco me gusta esa expresión. Lo siguiente. Mira. Está grabando por algún tipo de cosa. Aquí ya había estado. Aquí ya había estado. Estoy un poco perdido ahora. Está cerrado por otro lado. El taller. El taller. Entonces yo creo que es para aquí, ¿no? Aquí no hay nada. Ah, sí. Hay un parapistola. Por aquí no ha estado. Así que me puedes hacer un parapistola. Bien, 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 bien. Hostia. ¿Qué ha sido eso? Cago en 10. Ostras. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ahí vienes? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bien, bien. Aguero químico. Por aquí no hay nada más. Otro aquí. Me cago en 10. Ven aquí, ven aquí. Me quedan pocas balas, ¿eh? ¿Alguno más? Una hierbita. ¿Qué es esto? Pero qué bueno que es esto, chaval. ¡Hostia! No lo había visto. No lo había visto. Me cago en 10. Me cago en 10. No lo había visto. No sé si estoy agrachado de pie. No lo había visto. Estaba ahí detrás el cabrón. ¿Otro? Hostia, 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 hostia. 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 ¿Cuántos hay aquí, chaval? Hostia. Madreta. Qué mal, qué mal. Qué mal. ¿Cómo estoy? Sin balas. Madre mía. Es que han salido un huevo. Guacham, uno, dos, tres. Es que pocas balas quedan de ropeta Oh my god Que momento adiós El ruido fuerte que tengo Bueno, voy a por la jugola Voy a buscar aquí Voy a salir aquí Para salir Voy a ir al lugar seguro Por la pólvora Voy a ir al lugar Es que suena como subir a más Pero no hay más Uff, que mal momento Me han salido ahí Dos, tres, cuatro Voy a ir al lugar Voy a guardar Qué mal chicos, eh Muy mal Hostia No Vamos a guardar aquí ¿Y cómo cargo yo? Cámara de munición L2 y triángulo Vale 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 Ahora tengo diez reforzadas Y cuando se acabe Vamos Volvemos para abajo Porque las escopetas No Porque las escopetas no tengo otro No No sé si estos bichos salen aleatoriamente Aquí está cerrado por otro lado O están contados Si no van a salir más Estoy un poco acojado por eso Que no me lo van a ir No es niña Lo van a bajar Aquí está la llave Un momento en la escopeta ¿Qué hay aquí? Cabeza de peronad Hostia Y va a ser su padre Hostia Y ahora va ella y dice que él será su padre No, no, no Le encontraré Y le haré sufrir Sufrir Y tu amigo Me ayudarás ¿Se que está conmigo ahí? Ay, el Jack Qué pesado, macho Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Se ha llevado la cabeza del perro El perro, valga la reputancia Qué es eso Uy, qué asco Uy, esa puerta Uy, están grabando La partida automáticamente ¿Qué más hay un poco más por aquí? Sí Me voy a coger esas balas Vale, espérate como va Vale, ¿y ahora qué? Hace un mal rollo Me da esta puerta, chaval Qué mierda es esto Por Dios Qué asco es esto No pinta nada bien, ¿eh? Ah, esta es la puerta ¿Dónde salía el Jack? ¿Este qué es él? ¿Policía? Pobre hombre Qué asco, ¿eh? Este es el policía Madre mía, qué asco Y un gancho Y carne Y pique Aquí nada Y nada Y nada Y un calaver ahí Tirado Oh my god ¡Ey! Excluido químico Con Esto Sí, tres Muchas cosas me están dando ahora, ¿eh? Y ya Los que ya jugamos Hace tiempo Sabemos lo que hay ¿Qué pasa Ahí está Vamos a meter Eso y ya Sí, su Es que parece un ring de lucha esto, parece un ring. ¿Cuántas balas tengo? ¿Cuántas balas? ¡Qué asco, cadáveres! Todo carne, esta gente es carnívora. Es un matante de Texas. Por aquí no puedo entrar. Por aquí por una hostia. Es que hay veces que hay objetos escondidos, que si no te agachas no te lo señalan. Aquí no puedo entrar. ¿Y aquí? Alguien. Mira la cabeza. Vale. ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡No! Yo creo que va a tocar mucho. ¡Ah! ¡Tú! ¡No vas a escapar! ¡Quieta! ¡Gastando munición, hijo! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está el tío? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ah! ¡Genial! ¡Imíralo! ¡Cifra! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y no te levantes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasará? Hola. ¿Para dónde era? Ahí no puedo entrar. No. No puedo entrar. El crematorio... El crematorio... El crematorio... El crematorio... El crematorio... Más para arriba ya. ¿Quién está cantando por ahí? Zona segura. ¡Uh! ¡Qué gustito te quedas cuando llegas aquí! Vamos a ver qué podemos quitar. No sé si la llave el escorpión se usará otra vez. Vamos a cargarla. Intentar quitar los mayores posibles. Los mayores huecos posibles. Tengo la cabeza que se va a quedar libre. Y la pólvora que me tengo para mezclar nada. La pólvora la quitamos. Y yo creo que ya está. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Bueno. Ahora... Ahora tenemos que llegar... A la puer... ¡Hostia, la abuela! ¡Me cago en dios! Y es que... No podemos... Si veis, no podemos matarla. Abuela... ¿Cómo está? Es un poco creepy y da una cojones cada vez que ves a la abuela, tío. Encima canta. ¡Vinoyen! ¡Ey! ¡Salimos a la calle! ¡Por fin! ¡Por fin! Aunque no sé sediarme la chica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salimos a la calle, eh. Aquí suena todo, tío. Vamos por el Porsche. Allí hay una caravana. Aquí una hierba verde, pero necesito mezclar con algo, solo tengo dos, en un momento estoy bien, así que vamos a aprovechar. Pólvora otra vez, si no me dais para mezclar no tengo nada. ¿Qué sorpresas nos prepara ahora? La plata no es nada, ¿no? Vale, vamos. No sé por qué he hecho eso, pero lo he hecho. ¿Qué es un kit de reparación? Un kit de reparación para arreglar armas rotas, contiene un número limitado de repuestos. ¿Se rompen las armas? Bueno, pues estamos cabrosos. Aquí no hay nadie, ¿no? Esto es por donde hemos andado en otro capítulo del juego. A ver, qué plantita. ¿Cuántas plantitas tenemos ya? Cuatro. ¿Nos comemos una plantita? Bien. Ahora ya estamos. Perfecto. Por aquí hemos salido. Por aquí secretas. ¿Se puede? Aquí para esconderse. ¿Eh? Agente separador. No tengo suficientemente hueco. Ok. Agente separador. Vamos, bien. Agente separador. We can see each other. Agente separador. Bueno, pues que nos acordemos que está ahí el agente separador. Aquí. No sé si me lo que es. Pero he visto. Suena por ahí cosas. Que asco. esto es grande bueno creo que lo que vamos a hacer es dejarlo aquí en la parte de afuera porque tenemos que hacer hueco vamos a la zona segura vamos a nuestra zonita y lo vamos a dejar el capítulo este en el que hemos bueno, vuelto a matar por enésima vez a Jack Baker lo hemos partido por la mitad pero no sé si seguirá vivo así que en el siguiente capítulo yo creo que lo sabremos nos queda por explorar una parte muy importante ahí fuera así que muchas gracias por ver mis vídeos espero que os haya gustado este capítulo si os ha gustado y no estáis suscritos suscribiros y campanita darle un like y si no os ha gustado porque es like y no pasa nada pues comentarios si queréis comentar algo y yo voy a grabar aquí muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo chao adiós y nos vemos en el siguiente capítulo